Hola, yo soy Fella. Quiero invitarte a ver mis videos. Mi canal se llama Aquí con Fella en YouTube. Visito pueblos de México y de Estados Unidos y de otros estados como, por ejemplo, Oregon y Washington. Y bueno, pues, quiero invitarte a ver estos videos. Ya sabes, Aquí con Fella en YouTube. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga. Te mando un beso donde quiera que me mires y hasta pronto. Bueno, pues ya sabes, yo aquí te espero. Subo un video cada ocho días y gracias de antemano por tu apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.